No sigas jugando, no sigas jugando, deja que te mire No sigas jugando, deja que te mire, no sigas jugando No sigas jugando, porque tus miradas son de contrabandón Deja que te mire, no sigas jugando Deja que te mire, que él se pone en medio, que él se pone en medio Deja que me pierda en los oscuros, por favor La guitarra que compré, lleva dentro un corazón Lleva dentro un corazón La guitarra que compré, lleva dentro un corazón La guitarra que compré, lleva dentro un corazón Lleva dentro un corazón Y siquiera lo sabía, que el camino era mío Y siquiera lo sabía, que el camino era yo Que mi guitarra no es una guitarra cualquiera No sigas jugando, porque tus miradas son de contrabandón Deja que la compré Sevilla tomó una niña y le pusieron triana Y le pusieron triana La bautizaron en el río, los hignaos de la cama La bautizaron en el río, los hignaos de la cama Vaya un bautizo con arte, muchos rango en abobos Muchos hilos de alegría, que te cumplieron los moros La bautizaron en el río, los hignaos de la cama La bautizaron en el río, los hignaos de la cama La bautizaron en el río, los hignaos de la cama La bautizaron en el río, los hignaos de la cama La bautizaron en el río, los hignaos de la cama La bautizaron en el río, los hignaos de la cama La bautizaron en el río, los hignaos de la cama Gracias.